La Justicia Nacional Electoral informa que aquellos adolescentes de entre 16 y 18 años de edad que deseen figurar en los padrones para poder participar en las elecciones legislativas deben tramitar la actualización de sus DNI antes del próximo 30 de abril. La Justicia Nacional Electoral informa a la ciudadanía que a fin de poder incluir en los padrones electorales a todos aquellos jóvenes que cumplan 16 años hasta el día de la elección general inclusive, el 27 de octubre del año 2013 resulta indispensable que la actualización del DNI se tramite antes del próximo 30 de abril señaló la Cámara Nacional Electoral. El máximo tribunal electoral del país se expresa de esta forma en un comunicado luego de celebrar una reunión entre sus integrantes, los jueces Alberto Daila Vía Rodolfo Emilio Munó y Santiago Hernán Corcuera. Además del aviso de la fecha límite para actualizar el DNI de los votantes en las próximas elecciones la Cámara Electoral calificó de indispensable requerir al Ministerio del Interior y Transporte de la Nación que intensifique la campaña de difusión para este trámite.